Rico, rico Suena, suena el acordeón, que está buena la guaracha Todo el mundo se arrebata y le da una aplicación La cosita está que queman, coja todas sus muchachas Esta noche me emborracho, con los honores supremas La cosita está que queman, cojan todas sus muchachas Esta noche me emborracho, con los honores supremas Toca amor y canta Román, este reino no tiene igual Tócalalo y canta Román, este reino no tiene igual Toca amor y canta Román, este reino no tiene igual Tócalalo y canta Román, este reino no tiene igual ¡Aretrase-me! ¡A fugirme! Tócalalo y canta Román, este reino no tiene igual Tócalalo y canta Román, este reino no tiene igual ¡Gracias! ¡Gracias!